Hola amigos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sonia y hoy vengo a traeros, a mostraros o enseñaros la última comprita que he hecho en... Primark! Bueno, a ver, ¿qué deciros? Tengo todo aquí lo que os quiero enseñar, he comprado diferentes cositas, la verdad que no me di cuenta hasta que fui a pagar, pero inconscientemente me voy a las etiquetas rojas, ya me voy a la parte que está todo más económico, porque la verdad, aparte de que me gustan, hay muchísima variedad allí. Y no quiere decir que no me mire toda la tienda, porque la miro de arriba abajo y si encuentro algo, aunque no esté con etiqueta roja, también me lo llevo. Pero bueno, ha dado la casualidad y voy a mostraros qué es lo que he comprado esta vez, ¿vale? Lo primero que sale por aquí es este vestido largo, es así de tirantitos, ¿veis? Es en forma de pico por la parte de adelante y por la parte de atrás es así. ¿Veis? Bueno, es largo y todo a lo largo lleva botones, ¿veis? Todos esos tipos de botones, lleva aquí estas para ponértelo más ceñido o menos y la parte de abajo es así, ¿veis? Es largo, pero largo, largo. Es así en un color como un beige crudito, ¿vale? Y es súper, súper fresquito. Lo que hay que ir con cuidado es lo que te pones debajo porque la verdad es que creo que se cala. Pero bueno, con sujetador, ¿veis? Braguitas, ¿veis? Ya está, solucionado. Este es su precio original, marcaba 18 euros, ¿veis? Y al final yo lo cogí por 10 euritos. Veamos la primera cosita que cogí de etiqueta roja. O sea que ya empezamos. Luego miraré de enseñaros en foto cómo queda. Está hecho un higo porque lo tengo guardado desde hace unos cuantos días. Pero bueno, ya veremos. Aunque esté arrugadito no pasa nada. Vosotros veis cómo queda y punto, ¿vale? Otra cosita que me sale por aquí, que esto sí que lo compré a lo que costaba, es este otro vestidito. Este es más cortito, ¿veis? Es así. Lo puedes llevar tanto así como así, mostrando los hombros. Es muy bonito. A mí me gusta mucho. Es fresquito. Mirad el tipo de tela que es. Súper fresquito. Y es más bien cortito. ¿Veis? Esto acaba así. Bueno, esto sí no lo enseño puesto, como que no lo veis. Pero la verdad que es muy agradable, ¿vale? Y fresquito no lo siguiente. Bueno, este estaba a 8 euritos, ¿veis? Muy bien. Dejándolo por aquí. ¿Qué más me sale por aquí? Bueno, pues por aquí me sale esta camiseta, que también estaba con etiqueta roja. Pero bueno, el color me encanta, ¿vale? Es un color que me llama mucho la atención. Lo tengo en muchas prendas, ¿vale? Es así la manga hasta aquí, ¿veis? Es a rayitas, es ancha. Y por la parte de atrás lleva este corte en el medio. Qué bueno que no pasa nada, pero... Y es así a rayitas, ¿veis? Mirad. Muy bonita, muy bonita. Y fresquita, aunque parezca que no, esto tiene pinta de ser fresquita. La manga es así. No es ni manga corta, ni manga larga, larga, ¿vale? Pero bueno, ya os digo. Esto estaba a 6 euros en principio y yo la compré por 3 euritos. Lo que yo creo que muchas de las cosas que ponen así en etiqueta roja es porque a lo mejor son ya tallas que no hay más. Y si no las dejan así baratas, pues claro, si se han llevado un montón de tallas y queda solo a lo mejor pues solo la S o la XS o la XL, pues es normal que tengan que rebajarla, si no, no lo venden, ¿vale? Bueno, pues esta camiseta. ¿Qué más sale por aquí? Este pantalón que le compré a mi hija, pantalón corto de veranito para todos los días. Lo había en un montón de tonos, ¿veis? Es así. No tienen más. Esto se pone, se estira, que no es de adorno porque muchos de ellos son de adorno. Y lo había en muchos colores, lo había en amarillo clarito, lo había en verde clarito, en negro, en gris, en blanco, bueno, en fin, yo le cogí este gris porque no tiene ninguno así para verano. Esperando que si le gusta cuando lo lleve puesto, pues si esto me vuelvo y le cojo más porque la verdad que estaba muy bien de precio. Estaban a 3 euritos, ¿lo veis? Vamos, es que está tirado. ¿Qué más cogí por aquí? Bueno, cogí este conjuntito que es de una camiseta de tirantes con una chaquetita cardigan, como le queráis decir, ¿vale? ¿Veis? A ver si se lo puedo poner bien para que lo veáis bien. Está esta camiseta de tirantes que es así cortita y viene a juego con esta chaquetita, ¿vale? Así, mirad. La parte de abajo, ¿veis? Así, hombre. Para cuando empiece a hacer buen tiempo pero que todavía no hace ese calor calor o que en determinadas horas cuando ya empieza a oscurecer empieza a hacer un poco de fresquete. Ideal. Viene con... voy a hacerle el nudito aquí. Viene con este lacito en la parte de arriba. ¿Veis? Para cerrarla porque no lleva botones ni lleva cremallera ni nada. Y el color es un azul que a mí especialmente me gusta mucho. No es un azul oscuro ni un azul claro. Es que no sé, es como un azul añil. Ahí no se aprecia exactamente, pero bueno. También estaba rebajado, valía 12 euros en principio y yo lo compré por 5 euritos. Y lo que yo os decía, de este solo quedaba la talla L, ¿vale? A mí me viene un pelín grande, pero bueno, dándole un par de puntitos aquí o... Se puede arreglar, no hay ningún problema, ¿vale? 5 euritos. Y luego también cogí esta camiseta roja, que me encanta. Rojo, rojo. Hacía mucho, la verdad, que no me compraba ninguna cosa así en este rojo tan rojo, rojo, que es esto. Que es una camiseta ancha, pero anchita, anchita. No sé si se aprecia bien ahí. ¿Veis? Y mirad el detalle de las mangas. Es así como tipo murciélago. ¿Veis? Súper chulo. La verdad que me llamó la atención, ¿eh? Y por la parte de en medio, ahí se apreciará mejor, lleva este corte aquí. ¿Vale? ¿Veis? Y me gustó, me gustó, la verdad que me gustó mucho. Esto no me lo probé, pero doy por hecho que me va a quedar bien. Esto valía en principio 10 euros y ahora estaba a 5 euritos. ¿De ropa? De ropa ya no hay nada más. He cogido esto, la verdad que no iba con intención de comprarme nada, pues menos mal, ¿no? Si me llevo a ir con intención de comprar. Y me pasé por la parte de maquillaje. Como ya sabéis, me encanta echar un vistazo por allí porque siempre hay cositas que están bien. Y encontré una ofertita que me gustó mucho. Encontré estas dos paletitas de sombras que ya llevaban tiempo allí. Las están retirando porque quedan súper poquitas. Valían 6 euros en un principio y yo compré cada una de ellas por 3 euritos, ¿vale? Bueno, se llaman las neón, ¿vale? Esta es la que es en tonos naranjas. ¿Veis? La parte de atrás ahí te indica cuáles son los colores. Te dice que es cruelty free y que después de abierta dura 12 meses y aquí te viene toda la composición, ¿vale? No las voy a abrir. Vienen con su plástico protector. Simplemente os las voy a enseñar y las pondremos a prueba un día de estos, ¿vale? Este naranja y este amarillo tienen una pintaza increíble. Creo, o por lo menos viéndolo así, que casi todas son mates a excepción de estas dos. Esta y esta que son shimmer, ¿vale? Que llevan un poquito de shimmer. Ya os digo, hay que probarla. Y luego cogí esta que es en tonos rosas. Es neón, pero con la caja te indica de qué van los tonos. Mirad ahí detrás. ¿Veis? Pues lo mismo también. Tengo la ventana abierta, por eso a lo mejor oís bastante ruidito, ¿vale? Es que empieza a hacer un calor ya aquí en la isla que, vamos. Lo mismo, cruelty free, 12 meses, después de abierto y tal, y vienen diferentes tonos. La bolsa se me cayó. Y una de las sombritas ha llevado un... ¿Veis? Aquí, esta. Le falta aquí un cachitín. Pero bueno, no pasa nada. Esto se soluciona, ¿eh? ¿Veis? Es en tonos rosas. Estas dos de aquí me llaman mucho la atención. Esta morada y esta rosa más fuerte. Pero bueno, son también todas mate a excepción de estas dos que llevan un poquito de shimmer, ¿vale? Ya os digo que hay que ponerlas a prueba. Y de Primark ya os he mostrado todo lo que he cogido, ¿vale? Y hay una cosita. El otro día me fui a dar una vuelta por el centro de Palma. Y aquí hay una tienda que no sé si vosotros en vuestra localidad lo tenéis. Si es así, por favor, dejármelo en comentarios. Tengo curiosidad. Aquí hace poco que se abrió una tienda que se llama Alehop. La bolsita que tienen es así y la característica es el tema de la vaquita. Yo en Galicia tengo parte de mi familia y ya hace tiempo, antes de que estuviese aquí en la isla, yo lo vi allí. Me sorprendía porque aquí no estaba. Y ahora hace poquito que la han puesto aquí. Y tengo curiosidad por saber si vosotros también la tenéis en vuestra ciudad, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía. Me fui dando una vuelta por el centro y tal. Y compré un par de cositas. Entré a mirar porque es verdad que tienen cosas también muy económicas, muy bien de precio. Y digo, voy a mirar a ver qué hay. Y me compré dos cositas. Cada una valía tres euritos, ¿vale? Una de ellas es esto. Es este cable para... Este cable... Sí, bueno. Es un cargador de tipo C para mi móvil que al mismo tiempo es para cargar el móvil y para descargar datos en tu ordenador o donde tú quieras, ¿vale? Tiene un metro. Es así como de tela. Y ya os digo que estaba por tres euritos, ¿vale? Es así. No sé si lo vais a apreciar bien. Pero es así como en tela, ¿ves? Y en colorines y tal. Bueno, lo necesitaba y la verdad que por el precio que tiene no lo vi nada mal, ¿vale? Bueno, pues eso. Porque el mío se está rompiendo ya de tanto usarlo. Y cogí este por tres euritos. Y luego vi esto que digo, ¡ah! Me lo voy a llevar para probarlo. Mirad. Es así. ¿Veis? Aquí vienen las diferentes formas en cómo puedes ponerlo. ¿Veis? La verdad que es súper chulo. Es como un trípode. No, es como uno. Es un trípode. Pero es así como en espuma las patitas. Y las puedes mover como a ti te dé la gana. Como tú lo quieras poner. Cuando a veces no quieres sacar pues todo el trípode grandote con la luz. Y tienes una luz suficiente o lo que sea. Esto es para ponerlo en la parte de aquí arriba. Para poner el móvil, ¿vale? Lo podéis poner aquí a lo largo. ¿Veis? Esto depende como sea el móvil. Para que lo puedas poner mejor o peor. Quiero decir, mejor o peor no. Para que lo puedas introducir bien. Si es más grande, más pequeño, ¿vale? Y esto lo podéis poner a vuestro gusto. Mirad. Es alucinante. Me encantó. Me encantó. Porque es verdad que a veces no quieres sacar el pedazo trípode grande. Esto lo puedes poner en una mesa. En cualquier sitio. Y van muy, muy, muy bien. Pues ya os digo. También estaba a 3 euritos. Y ya he terminado de enseñaros todo lo que quería. Ya os digo. Esto no sabía en qué vídeo introducirlo. Y digo, bueno, pues lo voy a poner con las cositas de primar. Que así les enseño esto que compré. Bueno, y ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado. Si es así, no os olvidéis. Por favor, dejadme un like. Es de la manera que podéis apoyarme. Y si todavía no estáis suscritos, aquí abajo podéis suscribiros. Es gratuito darle a la campanita y a todas. Y YouTube se encargará de avisaros cada vez que suba un nuevo vídeo. Decidme qué es lo que más os ha gustado. Si las paletas, si las camisetas, los vestidos, lo de Alejo. Bueno, en fin. Quiero mandaros muchos, muchos besitos desde aquí. Y espero que nos veamos en un próximo vídeo. ¡Chao!